Hello, my friends. Hola, familia. ¿Dónde están los adoradores en espíritu y verdad? ¿Dónde están mi gente, los adoradores en espíritu y verdad? Estamos en esa serie que se llama Espíritu y Verdad. El nombre de nuestro devocional hoy es muy sencillo, corazón y cabeza. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Juan 4.23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho está aquí ahora. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad, el Padre está buscando quienes lo adoren de esa manera. Corazón y cabeza. Dios es espíritu y está esperando que nos entreguemos y disfrutemos de su presencia en su reino. En espíritu estamos invitados a adorarlo desde el centro de lo que somos. Nuestro verdadero yo, desde el centro, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Es más que un estado mental, es más que un estado emocional. Es una conexión más profunda, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, que todo creyente tiene la capacidad de disfrutar. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo comunica tanto amor y cultura del reino que a pesar de su pecado, de su temor y de esconderse, Jesús la encontró en el lugar en el cual ella estaba. La historia se extiende a nuestras propias vidas hoy. Jesús siempre sale a encontrarnos en el lugar en el cual nosotros estamos. En el pozo, en la mesa del recaudador de impuestos, en nuestras casas donde nos relajamos y descansamos, nos encuentra en nuestro trabajo y en nuestro ocio. Dios está en todas partes, si nuestra adoración es auténtica en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo dijo, adora por el Espíritu de Dios y gloria en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Filipenses 3.3. El Espíritu es viento. Por lo tanto, no se puede contener. Sin embargo, verdad es un verbo, algo que uno hace y actúa. Y Jesús demuestra la verdad al llevar el mensaje del Evangelio de salvación por todo el mundo. Para tú y yo, para nosotros, la esencia de la adoración verdadera no es externa, sino interna. Corazón y cabeza, emoción y pensamiento, espíritu y verdad. Ya sea que estemos hablando de toda nuestra vida como adoración. Romanos 12.1 Debe impulsar la verdadera doctrina sobre el reino de Dios y la emoción adecuada en nuestra expresión de amor a Dios. La adoración es un asunto del corazón y un asunto de la mente. Expresamos un fuerte afecto por Dios que se basa en la verdad de quien es Él. La verdad sin esa expresión de amor y sin una conexión espíritu a espíritu produce una ortodoxia muerta y una iglesia de admiradores artificiales. Por otro lado, las expresiones de amor sin verdad producen un ruido vacío y cultiva una adoración superficial. Por lo tanto, no se trata de lo que hacemos o no hacemos con nuestras manos, si las levantamos, si las bajamos, o cómo expresamos nuestra adoración, sino que se trata de lo que hacemos con nuestros corazones y nuestras mentes. Para aquel que ha capturado nuestros corazones y nuestras mentes, la verdadera adoración debe ser directa en espíritu y verdad. Amén, así es. Tú y yo somos adoradores en espíritu y verdad, corazón y cabeza. Mejor dicho, en todo. Es nuestro llamado y nuestra expresión de amor. Amén. Amén.